Plan Dalet, Plan Director para la Conquista de Palestina Walid Qelidi La responsabilidad del sionismo por el éxodo y la diáspora palestinos es parte integral de la génesis del Estado de Israel. En el fondo de su corazón, la mayoría de los israelíes lo saben, lo que explica, al menos en parte, su generalizada sensación de inseguridad. Pero el gobierno israelí nunca admitirá esta responsabilidad y durante los últimos 40 años ha tratado de desviar la atención de ella mediante la propagación de la mentira de que en 1948 los líderes árabes transmitieron órdenes a los palestinos de evacuar su país antes de su invasión por los ejércitos árabes regulares. La cuestión de la responsabilidad por el éxodo palestino seguirá existiendo mientras exista un problema palestino, pero fue particularmente grave en los años 1950 y 1960. porque hasta la guerra de 1967, los cinco miembros permanentes del Walid Qelidi es fundador y secretario general honorario del Instituto de Estudios Palestinos. Es una autoridad destacada en el problema palestino y el conflicto árabe-israelí y actualmente es investigador en el Centro de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Harvard. El principal exponente hasta 1967, fuera de Israel, de palestino fue el escritor anglosionista. David, entonces miembro de los servicios de inteligencia israelíes y, más recientemente, famoso por el irangate. Aquellos de nosotros que en ese momento nos enfrentamos a Kinchisetal. Adoptó un enfoque de dos vías. En lugar de quedar obedientemente hipnotizados por la pista falsa de las órdenes de evacuación árabes, decidimos examinar lo que realmente estaba sucediendo en el terreno durante los meses cruciales de la Guerra Civil, diciembre de 1947 al 15 de mayo de 1948 y, específicamente, buscamos ayuda de aquellos fuentes hebreas que no estaban disponibles en traducción al inglés. Uno de los primeros resultados fue mi artículo, La caída de Aifa, Foro de Oriente Medio. Diciembre de 1959 y Plan Dalet, Foro de Oriente Medio, noviembre de 1961, reproducidos a continuación. Desde entonces se ha publicado mucho sobre 1948, especialmente en los últimos dos años. Los escritos más recientes de los eruditos israelíes Etebet, Segev, Flapan, Slime, Morris, están, en documentación y respeto por los hechos, a años luz de la persistente versión oficial israelí de los acontecimientos de 1948. Pero con la posible excepción de Flapan, persiste incluso en estos escritos una renuencia a ver el éxodo palestino en sus amarras sionistas. Morris, por ejemplo, confirma de manera inequívoca y encomiable la muerte de las aunque desaparecidas hace mucho tiempo órdenes de evacuación árabes. Pero, junto con los demás, ve el éxodo palestino en un vacío histórico. Sin duda, menciona discusiones antes de 1948 en los más altos círculos sionistas sobre la transferencia, eufemismo para expulsión, de la población árabe, pero no ve ningún vínculo entre esto y el Plan Dalet. Considera la dinámica lineal obvia que une las sucesivas operaciones militares del Plan de como fragmentos en una configuración cúbica, por así decirlo, relacionados accidentalmente entre sí solo a través de su ocurrencia conjunta en la dimensión del tiempo. Desde su perspectiva, no existe ninguna conexión entre el imperativo de «transferir» a la población árabe y apoderarse de sus tierras y el imperativo de acomodar a los cientos de miles de judíos que se planeó traer al nuevo Estado judío. Morris admite valientemente la evacuación por la fuerza o por miedo al grueso. De las 369 aldeas palestinas, ¿qué? Continuación Pero subliminalmente la de esto, sobre el invasor, sino sobre los invadidos, quienes al resistirse entrar en pánico se atrajeron sobre sí mismos el exilio permanente. Sus aldeas voladas sin pedir regreso de sus habitantes y repartir granjas entre Los nuevos inmigrantes judíos, fue como una innovación improvisada, una brillante actitud o motivación o antecedentes observar lo que estaba sucediendo. El 15 de mayo de 1948 fue el primer israelí de los acontecimientos de este periodo La segunda vía era desafiar frontalmente la mentira israelí sobre las órdenes de evacuación. Si las órdenes se transmitieran como si el gobierno de Israel, sus máximos dirigentes y los quinchiseta, Insistió, y si estas órdenes llegaron a cientos de aldeas y una docena de ciudades provocando su evacuación por cientos de miles, seguramente algún rastro o eco de estas órdenes debería quedar registrado. El lugar obvio para buscar eran los archivos anteriores de las estaciones de monitoreo de Oriente Próximo de los gobiernos británico y estadounidense, el puesto de escucha de la BBC en Chipre y el servicio de información de difusión extranjera patrocinado por la CIA, los cuales cubrían no sólo toda la radio emisoras de radio de Oriente Próximo, pero también en los periódicos locales. Por lo tanto, revisé los archivos de seguimiento de la BBC en el Museo Británico de Londres y publiqué el resultado en mi artículo, porque se fueron los palestinos. Foro de Oriente Medio, julio de 1959. No sólo no había ningún indicio de orden de evacuación árabe, sino que las estaciones de radio árabes habían instado a los palestinos a aguantar y ser firmes, mientras que eran las estaciones de radio judías de la Ghana y del Irgunistemgan las que habían estado involucradas en incesantes y estridente guerra psicológica contra la población civil árabe. Posteriormente, y de forma bastante separada, el escritor anglo-irlandés Erskine Childers examinó por su cuenta los archivos de seguimiento de la BBC y llegó a las mismas conclusiones en su artículo, El otro éxodo, publicado en el Spectator el 21 de mayo de 1961. Mientras tanto, pasé un año sabático, E-196061, de la AUB en Princeton, donde revisé los archivos del FUIS con exactamente los mismos resultados. El Spectator era propiedad de la familia del distinguido estadista y erudito británico Sirian Gilmour. Afortunadamente, el señor Gilmour, como era entonces, tenía una mentalidad abierta sobre el tema y permitía el mismo acceso a sus columnas a sionistas y no sionistas por igual, un fenómeno inaudito en ese momento, y todavía raro hasta el día de hoy. Esto permitió que el tema fuera discutido a la vista del público en un importante periódico inglés. El artículo de Childers provocó una respuesta inmediata y típica de Kim Chi, quien había llevado a cabo su investigación forma independiente, presumiblemente, en parte para comprobar mis propias conclusiones. Pero, naturalmente, me uní a la refriega, ya que acababa terminarme los archivos del FUIS y siguió un debate triangular e al que sé ocasionalmente. Y yo, que duró hasta el 4 de agosto de se brindó todas las evasivas de las que Kim Chi. Órdenes de evacuación En su lugar de estudiantes serios de Medio Oriente Gran parte de los nuevos datos revelados en escritos israelíes recientes confirman las conclusiones de mi artículo de 1961 sobre el plan Dalet, aunque no se ha encontrado nueva evidencia que me haga modificar alguna de ellas. Al mismo tiempo, aunque algunos estudiosos israelíes coinciden en que las órdenes de evacuación nunca existieron, la correspondencia del Spectator nunca se ha publicado íntegramente en Estados Unidos. Por otra parte, en ninguno de los escritos recientes, israelíes o no israelíes, sobre 1948 hay una explicación completa o una descripción detallada del plan Dalet o sus predecesores. Y nunca se han publicado traducciones al inglés del hebreo de sus textos reales. Pude localizar estos textos varios años después de la publicación de mi artículo, plan Dalet, y el lector podrá juzgar por sí mismo si confirman su análisis. Por eso, cuando JPS me pidió que volviera a examinar el plan Dalet, sugerí lo que hice, como se explica en la nota editorial anterior. Se llama especialmente la atención del lector sobre la sección titulada, Contramedidas, del plan C, E, Apéndice, A, puesta en práctica a partir del 1 de diciembre de 1947 y los objetivos operativos de las brigadas del plan D, Apéndice C, puestos en práctica a partir del 1 de diciembre de 1947, 1 de abril de 1948. Algunos pueden considerar esta mirada retrospectiva a 1948 como una obsesión inútil con el pasado o, en el mejor de los casos, como un ejercicio académico irrelevante para los desafíos del presente. Pero en este cuadragésimo aniversario, un homenaje, aunque insuficiente, se debe a los sufrimientos interminables de todo un pueblo. Tampoco es irrelevante, en un momento en el que en los círculos gobernantes israelíes se habla cada vez más de la expulsión de los palestinos de lo que queda de su patrimonio, es apropiado recordar al mundo las crueldades perpetradas por esos círculos en 1948 y de los subterfugios utilizados para camuflarlos. El siguiente es el texto del artículo del profesor Kelidi de 1961, Plan Dalet, Plan Maestro para la Conquista de Palestina. Reimpreso con autorización Plan Dalet, o Plan D, fue el nombre que dio el alto mando sionista al Plan General de Operaciones Militares en cuyo marco los sionistas lanzaron sucesivas ofensivas en abril y principios de mayo de 1948 en diversas zonas de Palestina. Estas ofensivas, que implicaron la destrucción de la comunidad árabe-palestina y la expulsión y empobrecimiento de la mayor parte de los árabes palestinos, estaban calculadas para lograr el hecho militar consumado en el que se basaría el Estado de Israel. Solo recientemente se ha hecho referencia directa en fuentes sionistas inglesas al hecho de que alguna vez existió un plan como el, Plan D. John y David Kim Chi en su libro A Class of Destiny's asterisco dan una versión de este plan. Pero John Kim Chi, el autor principal de los dos, que heroicamente se encuentra a caballo entre su perene dilema, se encuentra en una posición precaria entre la necesidad de una aproximación a la verdad y los requisitos tácticos de la propaganda sionista. Una obra sionista aún más reciente en inglés que hace referencias explícitas al plan D es The Edge of the Sword asterisco asterisco de Nathaniel Lourge. El autor, un israelí y ex miembro de la Haganah, no es, como muchos israelíes, excesivamente sensible a la opinión pública. Por lo tanto, su relato es refrescantemente directo aunque muy selectivo. Tanto los Kimchis como los Lourge se han apoyado en gran medida en fuentes hebreas, en particular Sefa Palmach e El Libro del Palmach, Tevols 1 y 2 e Particularmente 2, y en Curabot 5708 e Batallas de 1948, una obra hebrea igualmente definitiva que cubre las operaciones del Palmach y la Haganah. Pero ni los Kimchi ni los Lourge mencionan estas obras ni reconocen su sorprendente deuda con ellas. Por lo tanto, solo comparando las versiones de Kimchi y Lourge. Con Sefa Haganah y Curabot se puede trazar una imagen verdaderamente completa del plan D. El problema territorial. El estudio del plan D es importante por la luz que arroja sobre los antecedentes de la intervención de los ejércitos regulares árabes después del 15 de mayo de 1948 y las consecuencias de esta intervención. También es importante con respecto a los orígenes del problema de los refugiados árabes. La explicación sionista tradicional de este problema ha sido que los árabes de Palestina se marcharon siguiendo órdenes transmitidas por sus líderes. Es cierto que en los últimos meses los sionistas han mostrado cierta desconfianza a la hora de insistir también en E. Reiteración de David Ben Gurion de explicación problema a los refugiados árabes en su último discurso sobre refugiados Neset. Necesario entrar aquí en este problema en particular. Ya se ha demostrado afirmación sionista de la existencia de órdenes evacuación. Creación de mitos. Lo que es necesario mencionar en las órdenes de evacuación árabes. Con múltiples propósitos, traslada. Los propios árabes, los pone a la carga de la refutación. Sobre todo. Derivado, desde el curso real de los acontecimientos en 1948 en Palestina hasta el ámbito de las acusaciones y contraacusaciones que consumen paciencia. Las premisas ideológicas del plan D se encuentran en el concepto mismo de sionismo. Los sionistas de Europa del Este del siglo XIX compartían características con muchos otros nacionalistas de la época. Pero a diferencia de otros movimientos nacionalistas, el sionismo no poseía entonces algo que pudiera llamar suyo. Los otros nacionalistas básicamente intentaban separarse territorialmente de una potencia gobernante extranjera o extraer mayores concesiones de dichas potencias en sus propios territorios. Pero los sionistas estaban literalmente en busca de un territorio. La tierra que buscaban los sionistas era una tierra que querían poseer e imprimir inequívocamente su propia imagen. Pero, ¿y si esta tierra ya estuviera poseída por otros? Los sionistas tuvieron que afrontar este dilema desde el principio. Y sabemos que ya en Theodor Herzl habían decidido que la respuesta se encontraba en la teoría del «mal menor», en otras palabras, que cualquier dificultad infligida a la población indígena de la tierra elegida por ello será compensada por la solución que la posesión sionista de la tierra ofrecía a el problema judío. El criterio del mal menor he aplicado consciente o inconscientemente, se convirtió en la coartada moral del movimiento sionista, eclipsando y finalmente sumergiendo la angustia de sus víctimas. Así, Herzl podría decir, con pocos escrúpulos de conciencia, sobre la población indígena de la tierra que se va a poseer, tenemos la intención de trabajar suprepticiamente, e un bemert, a la población pobre al otro lado de la frontera, proporcionándoles trabajo en los países de tránsito pero negándoles cualquier empleo en nuestros países. Propia tierra. La verdad sobre Palestina, por L. L. N. Libertas, 1960. Así también, este principio fue institucionalizado en el Fondo Nacional Judío que financió la adquisición de tierras en Palestina y en cuya constitución las tierras adquiridas a los árabes debían convertirse en la mano de obra inalienablemente judía. Tierra judía. La política sionista. Pero si las premisas del plan pueden en el concepto mismo de sionismo, la implementación del también orígenes arraigados en pensamiento estratégico sionista. El apacible. Arlos Oroff, director del Departamento Político arroja la luz más instructiva sobre. Junio de 1932, Arlos Oroff envió a. D.A. Seyuis Frantir, octubre vista sobre la estrategia sionista. Juzgarse solo en función de la relación de fuerzas de los dos pueblos contendientes en el país. La etapa actual, es decir, en 1932, era que los árabes ya no son lo suficientemente fuertes como para destruir nuestra posición, pero todavía se consideran lo suficientemente fuertes como para establecer un Estado árabe. La siguiente etapa se alcanzará cuando la relación de las fuerzas reales sea tal que excluya cualquier posibilidad de establecimiento de un Estado árabe en Palestina. A esto le seguirá otra etapa durante la cual los árabes no podrán frustrar el crecimiento de la comunidad judía. A esto le seguirá otra etapa durante la cual el equilibrio, Sik, entre los dos pueblos se basará en fuerzas reales y en una solución acordada al problema. La verdadera prueba de la política sionista es y la siguiente etapa de esta secuencia es alcanzable sobre la base de su estrategia actual. Arlos Sorof concluyó que, en las circunstancias actuales, el sionismo no puede realizarse sin un periodo de transición durante el cual la minoría judía ejercería un gobierno revolucionario organizado asterisco durante el cual el aparato estatal, la administración y el establecimiento militar estarían en manos de la minoría. Arlos Sorof es consciente de que esto podría incluso parecerse peligrosamente a ciertos estados de ánimo políticos que siempre hemos rechazado, pero nunca se reconciliará con el fracaso del sionismo. Antes de que se haga un intento cuya seriedad corresponda a la seriedad de la lucha. Transferencia de los árabes A excepción de los revisionistas, los sionistas no hablaron públicamente de sacar a la población árabe del país. Pero no hay duda de que el problema fue discutido entre ellos. Ya en 1931, Harold Lasky, en aquel momento en constante contacto con Baitzmun, escribió a Félix Frankfurter en los Estados Unidos diciéndole que «el problema económico, en Palestina era insoluble». Harold Lasky por Kingsley Martin, p. Pero correspondió a la Comisión Real-Pil de 1937 articular los pensamientos sionistas. El informe Comisión EP 391 afirmaba que «si e como resultado la investigación, resulta claro una cantidad sustancial de tierra estaría disponible para los mayores esfuerzos para obtener acuerdo para población». El informe continúa «debería». El intercambio sería obligatorio. Dado que, según las recomendaciones judíos caerían dentro del Estado árabe, de árabes en el Estado judío, el uso por parte de la Comisión de la Palabra. Intercambio, todavía una palabra favorita cuando se habla del futuro de los árabes palestinos, solo puede decirse que es algo inusual. Pero estas recomendaciones de la Comisión no fueron sugeridas unilateralmente por la parte británica. Baitzmun y Ornsvigore, entonces secretario colonial británico, los habían discutido juntos antes de la publicación del informe de la Comisión. Según el acta redactada por Baitzmun de la reunión del 19 de julio de 1937 entre los hombres y Jewish Chronicle, 13 de agosto de 1937, Baitzmun había dicho sobre el tema del traslado de la población árabe, «dije que todo. El éxito del plan dependía de si el gobierno realmente deseaba o no llevar a cabo esta recomendación. El traslado solo podía llevarse a cabo, por el gobierno británico y no por los judíos. Le expliqué la razón por la que consideramos la propuesta de tanta importancia. ¿Se recomendó nuevamente el traslado de los árabes de Palestina? Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial en dos ocasiones notables. Primero en 1944 por el ejecutivo del Partido Laborista en Gran Bretaña, que resolvió que se alentara a los árabes a salir a medida que los judíos ingresan, y en segundo lugar por el expresidente Gerberto Ober, quien en octubre de 1945 abogó por una solución del problema palestino mediante la ingeniería. ¿Qué implicó el traslado de los árabes de Palestina a Irak? No hay duda de que al menos la primera de estas recomendaciones fue de inspiración sionista y casi con certeza fue obra de Lasky, quien era presidente del Partido Laborista en ese momento. El plan Ober, si no de inspiración sionista, fue bendecido por los sionistas e véase la carta de elogio a dos columnas en el New York Times, 16 de diciembre de 1945, escrita por Elise Friedman de la organización GEDASE. Al comentar este plan, el Consejo de Emergencia Sionista Americano emitió una declaración en el sentido, en palabras del periódico oficial sionista palestina volumen 2, NUMS. 910, noviembre-diciembre de 1945, página 16, que el movimiento sionista nunca ha abogado por el traslado de la población árabe de Palestina sino que siempre ha sostenido que Palestina tiene suficiente espacio para su población actual, judía, y árabes, y para varios millones más de colonos judíos. Los acontecimientos de los últimos 20 años lo han demostrado ampliamente sin embargo, cuando todos los remedios aceptados desde hace mucho tiempo parecen fallar, es hora de considerar nuevos enfoques. El plan OBER, afirma el Consejo de Emergencia, representa un nuevo enfoque importante en cuya realización los sionistas estarían felices de cooperar con las grandes potencias y los árabes. Un mínimo irreductible. La recomendación de partición de la ONU de 1947 anunció el cataclismo. La decisión había dado a los sionistas, que controlaban menos del 7% de Palestina, alrededor del 55% del país. Oficialmente, la actitud sionista era que este era el «mínimo irreductible» que aceptarían. Pero las oportunidades que ahora les atraían eran deslumbrantes más allá de las palabras. Porque aunque la recomendación de la ONU había previsto, e inexplicablemente, una partición pacífica, los medios de implementación nunca se habían considerado seriamente. Por lo tanto, se ofreció un paraguas de legalismo a la parte que consintió la voluntad de la comunidad internacional y procedió obedientemente a su implementación. Por el contrario, no es necesario que haya límites a las medidas punitivas que se impondrán a quienes, en defensa de sus derechos primordiales, desafiaron la voluntad de la comunidad internacional. La situación en términos de Raal Politik era susceptible de explotarse al máximo. Había también otras consideraciones urgentes desde el punto de vista sionista. La más importante fue la cuestión de la propiedad de la tierra. Aunque el 90% de las propiedades judías en Palestina estaban dentro del estado judío propuesto, la mayor parte de la tierra cultivable en el estado judío propuesto no era propiedad de judíos ni siquiera estaba en la categoría de dominio estatal cuya propiedad podría ser asumida automáticamente por un sucesor. Gobierno. Así, de 13.500.000 dunums es 6 millones de los cuales eran desiertos y 7.500.000 de tierras cultivables. En el estado judío según el plan de partición, solo 1.500.000 dunums de tierras cultivables serán propiedad de judíos. El 30 de enero de 1948, la revista sionista en su suplemento del Fondo Nacional Judío señaló, podemos comprar 3 millones de dunums sin desplazar ni causar ningún daño a la población no judía. Como resultado, entonces deberíamos tener alrededor de 4.500.000 de. 7.500.000 que pueden esto significa el 60% de la superficie cultivable. Actual. ¿Podemos como pueblo permitirnos poseer menos del 60% del suelo? El problema de la propiedad de la tierra se vio agravado por los planes sionistas de inmigración judía a gran escala al propuesto estado judío. El. La dificultad aquí fue que, de hecho, había tantos árabes como judíos en el estado judío propuesto por la ONU. Pero, sobre todo, fue la conciencia de poder la que dictó la política sionista. Ya en marzo de 1946, Hagan había dicho al Comité de Investigación angloamericano, si aceptan la solución sionista pero no pueden o no quieren hacerla cumplir, por favor no interfieran, y nosotros mismos aseguraremos su implementación. La renuencia británica, por diversas razones internas e internacionales, a responder con alguna severidad a las repetidas provocaciones sionistas aumentó enormemente la confianza de los sionistas en sí mismos. El. Respaldo estadounidense y ruso al sionismo en la ONU en 1947 infló aún más el ego sionista. Pero por muy exagerada que haya sido la conciencia sionista del poder, se basaba en una base de hecho, particularmente en relación con la fuerza árabe local. A finales de marzo de 1948, los sionistas podían poner en el campo tres brigadas del Palmach e una fuerza de ataque de gran movilidad utilizada donde más se necesitaba, seis brigadas del Kish, Eka el Sade o Fuerza de Campaña, que operaba en seis brigadas, zonas en las que estaba dividido el país, y dos brigadas de la organización terrorista Irgun. Además estaban las fuerzas del Kim, Eka el Matzab o tropas de guarnición, que eran al menos tan numerosas como las del Kish, la policía de asentamientos judíos, que sumaba unos 12.000 efectivos, los batallones juveniles de Gatnai y los colonos armados. Las armas a disposición de estas fuerzas eran abundantes y muy superiores a las que se pueden obtener superficialmente de fuentes sionistas. Así, Kim Chi, E choque de destinos, p. 76, cita a Ben Gurion declarando que a Ghana poseía, entre otras cosas, en abril de 1947, 10.073 rifles, 444 ametralladoras ligeras y 186 ametralladoras medianas. Pero estas cifras no cubren el armamento de la policía de asentamientos judíos que, después de todo, eran parte integrante del. Establecimiento militar sionista en el país, aunque no oficialmente parte de la Ghana. De hecho, ni Lourdes ni los Kim Chi hacen ninguna referencia al JSP. En segundo lugar, incluso estas cifras deben subestimar considerablemente el arsenal de la Ghana. Por ejemplo, sabemos que un agente sionista que trabajaba en un país, Polonia, fue el único que pudo, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, enviar 2250 rifles y 250 ametralladoras a la Ghana, de Sabin Gremnend asterisco asterisco, de Herbert Agar, p. 204. Los datos estadísticos de Lourdes y Kim Chi también deben compararse con la información que se puede obtener de las fuentes hebreas, particularmente SEPER. Asterisco, a Jefe del Comando, Movimiento de Resistencia Judía, a Presidente Conjunto, SIC, Comité de Investigación Angloamericano, a 25 de mayo de 1946, Jerusalén, p. 11. Un memorando estarcido distribuido por la delegación de la agencia judía durante la sesión del comité. Asterisco, Londres, Rupert Hart Davies, 1960. A Palmas. Sabemos por este libro, E volumen 2, p. 51, que en mar de 1948 las fábricas sionistas locales en Palestina producían 100 metralletas por día, que se incrementarían a 200 por día al final de la primera semana de abril y 400.000 balas de 0,9 milímetros municiones por mes. Además, estas fábricas estaban haciendo frente a órdenes de la magnitud de 150.000 granadas MIS y 30.000 proyectiles de mortero de 3 pulgadas, todo lo cual no es mencionado ni por Kim Chi ni por Lourge ni por ningún otro relato sionista inglés de la época. De hecho, las fábricas sionistas locales eran muy ingeniosas y, además de pistolas, morteros de 2 y 3 pulgadas y sus municiones, también producían lanzallamas e un arma favorita de los sionistas, piats e cañones antitanques y un arma pesada. Mortero llamado Davika que era el arma favorita de los sionistas por excelencia. Según Kim Chi, EP, 161, el Davika, arrojó un trozo de explosivo a unos 300 metros. El lector desprevenido podría pensar que se trataba de una locomotora inofensiva y bastante pintoresca. Pero el hecho es que Davika arrojó un caparazón que contenía 60 libras. Detente normalmente en barrios civiles abarrotados y urbanizados, donde el ruido y las explosiones enloquecían a mujeres y niños hasta llevarlos a un frenesí de miedo y pánico. El verdadero problema fue este poder el que ahora emplearon las autoridades sionistas en la tarea de hacer realidad la visión de Herzl. Las características básicas de la situación desde el punto de vista del poder eran las siguientes, entre los judíos y los árabes de Palestina, los primeros poseían indiscutiblemente un poder abrumador. La fuerza árabe residía, sin embargo, en el hecho de que estaban in situ. Para ser derrotados, los árabes tenían que ser desalojados y tenían que ser desalojados. Si los sionistas querían obtener el estado que les dio la ONU. Porque la decisión de partición de la ONU de noviembre de 1947 no consagró el status quo existente en Palestina. Por el contrario, la decisión de partición fue una decisión revolucionaria diseñada para efectuar una redistribución territorial radical a favor de los sionistas. Para tener éxito, los sionistas tuvieron que revolucionar el status quo, por lo tanto, la acción, la iniciativa y la ofensiva eran las condiciones sine qua non para la realización de los objetivos sionistas. Pero había al menos dos factores potencialmente limitantes. El primero fue la presencia de los británicos en Palestina. El segundo fueron los ejércitos regulares de los estados árabes vecinos. Los británicos habían declarado su intención de abandonar Palestina el 15 de mayo de 1948. Ese día terminaría el mandato y jurídicamente habría un vacío ya que Gran Bretaña se negó a compartir la responsabilidad con las Naciones Unidas durante el mandato como paso previo al establecimiento de los estados sucesores. Por tanto, era posible que los ejércitos árabes entraran en Palestina el 1. Plan Dalet 15. Con inmunidad jurídica debido al vacío jurídico. Pero si los ejércitos árabes regulares entraron en Palestina mientras los árabes de Palestina todavía estaban en el lugar, las fuerzas en apoyo del status quo en el país, es decir, contra la decisión de partición de la ONU, serían abrumadoras. Por tanto, el problema más urgente para los sionistas era desalojar a los árabes palestinos antes del 15 de mayo. Pero, ¿cómo iban a hacer eso si los británicos todavía estaban en el país y reclamaban jurisdicción exclusiva sobre él? La cuestión, en última instancia, dependía de la actitud británica ante la partición y del calendario real de la retirada británica. Del país. A pesar de lo que puedan decir los sionistas, el gobierno británico no era hostil a la idea de partición como tal, aunque probablemente favorecía a un estado judío más pequeño que el previsto por la ONU. Pero el cuid de la cuestión era el calendario de la retirada británica y se trataba básicamente de una decisión militar. Técnica en la que los requisitos de seguridad de las fuerzas británicas que se retiraban predominaban sobre todas las demás consideraciones. Al principio, la principal preocupación de los sionistas era que los británicos mantuvieran un control. Efectivo sobre todo el país si lo entregaran de una sola vez el 15 de mayo, facilitando. Así la consolidación del estatus quo árabe en Palestina por parte de los ejércitos árabes regulares. Pero pronto se hizo evidente que los británicos, aunque mantenían la autoridad de jure sobre todo el país, estaban renunciando al poder de facto sobre zonas sucesivas del mismo. Esto era precisamente lo que querían los sionistas, ya que la autoridad de jure reclamada por Gran Bretaña sobre Palestina actuaba como un escudo que protegía a los sionistas de los ejércitos árabes regulares. Esto dio tiempo a los sionistas para desalojar a los árabes de Palestina y crear antes del 15 de mayo un nuevo estatus quo en el país que estaría más allá de los medios de la coalición árabe regular. Los planes En consecuencia, la planificación militar sionista se basó en una estrategia de dos fases adaptada a la situación. En el Plan Jimmel o Plan C los objetivos eran, a través de las llamadas, contramedidas, mantener una presión constante en todas partes contra los árabes de Palestina mientras se mantenía el contacto con los asentamientos judíos en el área del estado árabe propuesto. Yigal Ayon, el comandante del Palmaj, dio dos razones principales para el mantenimiento de estos asentamientos, a, a la necesidad absoluta de desviar un avance enemigo hacia grandes centros civiles y, b, cuando las fuerzas bajo ataque, es decir, los judíos, las fuerzas, tienen la intención de montar una ofensiva pronto para unirse a los asentamientos que habían sido aislados. La segunda fase de la estrategia sionista fue la ofensiva total para conquistar y conservar el territorio tras la 16 revista de estudios de Palestina Fuerzas británicas en retirada Lógica y operativamente, se trataba de un proceso continuo que era poco probable que se detuviera voluntariamente, sino sólo si se contrarrestaba eficazmente. Esta era la esencia del Plan de Empalabras de Curabot 1948, ep, 16, el propósito del Plan de era, el control del área que nos dio la ONU, además de las áreas ocupadas por nosotros que estaban fuera de estas fronteras y el establecimiento de fuerzas para contrarrestar la posible invasión de los ejércitos árabes después del 15 de mayo. Esto es bastante explícito. La transición del Plan C al de dependió en cierta medida de la velocidad y el alcance de la retirada británica. Pero también había otras consideraciones, entre las ¿Qué destacaba el factor económico? La economía sionista en Palestina estaba delicadamente equilibrada y estrechamente interrelacionada. Esto influyó directamente en el ritmo de movilización, por tanto, en el poder de ataque disponible en cualquier momento para el alto mando sionista. Pero fueron dos factores en gran medida impredecibles los que en realidad dictaron el momento de la implementación del Plan. Del primero fue la extraordinaria resistencia opuesta por los árabes de Palestina. A pesar de la explosión de minas en los barrios residenciales árabes y de las repetidas y despiadadas incursiones contra las aldeas dormidas llevadas a cabo de conformidad con el Plan C, los árabes se mantuvieron firmes durante el periodo comprendido entre diciembre de 1947 y marzo de 1948. Hasta el 1 de marzo, ni una sola aldea árabe asterisco había sido abandonada por sus habitantes y el número de personas que abandonaban las ciudades mixtas era insignificante. De hecho, parecía que los árabes iban a permanecer in situ y así frustrar la revolución en el status quo previsto por la decisión de la ONU. No solo eso, sino que a finales de marzo los sionistas habían intentado desesperadamente, sin éxito, mantener el contacto entre las distintas partes del país. La crisis de marzo No es de extrañar que la Comisión Palestina de la ONU se rindiera y declarara que la partición no podía implementarse de manera pacífica. No sorprende, tampoco, que Kurabot EP-15 describiera este periodo, en particular la última semana de marzo de 1948, como quizás la crisis operativa más grave a la que se enfrentaron los sionistas durante toda la guerra de 1948. Pero aún más grave desde el punto de vista El punto de vista sionista fue el cambio que se había producido en la actitud estadounidense hacia la partición. A mediados de marzo, el gobierno de Estados Unidos había dado prácticamente la espalda a la partición, cualesquiera que pudieran haber sido los sentimientos personales del presidente Truman sobre el tema. Dr. Silver de la Hagen Asterisco el autor se considera equivocado aquí. Al menos 10 aldeas de las 400 que cayeron en el periodo 194-849 fueron capturadas por las fuerzas sionistas el 1 de marzo de 1948. Times, 20 de marzo, p. 3, el Congreso judío como Tácticas vergonzosas y duplicidad, y el congresista sionista se le como Cambio de mala calidad y solapado, Nueva York Times, 21 de p. 6. Tal vez provino del Dr. Neumann, presidente de América, quien dijo que, si se anula recomendación hay duda al respecto, los judíos presionarán. En toda Palestina. Es en este contexto que finalmente una serie de operaciones que, si hubieran Palestina en 1948 bajo ocupación militar sionista. No es objeto de este artículo describir detalladamente estas operaciones sino simplemente enumerarlas y señalar sus objetivos, asterisco 1. Operación Nahson, 1 de abril. Crear un corredor que conecte Tel Aviv con Jerusalén y así. Haciendo para dividir la mayor parte del estado árabe en dos. Derrotado. Asterisco 2. Operación Jerel, 15 de abril. Una continuación de Nahson pero centrada específicamente en las aldeas árabes. Cerca de Latrun. Derrotado. 3. Operación Misparayim, 21 de abril. Capturar a Ifa y derrotar a su población árabe. Exitoso. Asterisco 4. Operación Hamed, 27 de abril. Destruir las aldeas árabes alrededor de Jafa y así aislar a Jafa del contacto físico con el resto de Palestina como paso previo a su captura. Exitoso. Asterisco 5. Operación Jebusi, 27 de abril. Aislar a Jerusalén destruyendo el anillo de aldeas árabes circundantes y dominando la carretera Ramaya-Jerusalén al norte, la carretera Jericó-Jerusalén al este y la carretera Belén-Jerusalén al sur. Esta operación por sí sola habría provocado la caída de toda Jerusalén y habría hecho totalmente insostenible la posición árabe al oeste del Jordán. Derrotado. 6. Operación Yiftach, 28 de abril. Para purificar la Galilea Oriental de Árabes. Exitoso. 7. Operación Matate, 3 de mayo. Destruir las aldeas árabes que conectan Tiberiades con el este de Galilea. Exitoso. Asterisco 8. Operación Matkabi, 7 de mayo. Destruir las aldeas árabes cercanas a Latrún y flanquearlas. El movimiento penetra en el distrito de Romal, al norte de Jerusalén. Derrotado. 18. Revista de Estudios de Palestina. 9. Operación Gedeón, 11 de mayo. Ocupar Beisan y expulsar a las comunidades beduinas semisedentarias del barrio. Exitoso. 10. Operación Barak, 12 de mayo. Destruir las aldeas árabes en el barrio de Bureir en el camino. Al-Negev. Parcialmente exitoso. Asterisco 11. Operación Benami, 14 de mayo. Ocupar Acre y purificar Galilea Occidental de Árabes. Exitoso. Asterisco 12. Operación Pitchfork, 14 de mayo. Ocupar los barrios residenciales árabes en la ciudad nueva de Jerusalén. Exitoso. Asterisco 13. Operaciones Chifón, 14 de mayo. Para ocupar la ciudad vieja de Jerusalén. Derrotado. Los asteriscos individuales de arriba indican las operaciones que se llevaron a cabo antes de la entrada de los ejércitos regulares árabes dentro de las áreas asignadas por la ONU al Estado Árabe. Cabe señalar que de 13 operaciones específicas a gran escala bajo el plan D, 8 se realizaron fuera del área otorgada por la ONU a los sionistas. Es interesante observar que los kimchi en su libro mencionan por su nombre solo 5 de estas 13 operaciones, a pesar de la erudita. Introducción al libro de kimchi titulado, Sobre la escritura de la historia contemporánea. Las tácticas del palmaj. La mejor descripción de uno de los medios adoptados por los sionistas para lograr sus objetivos en estas operaciones la da Yigal Ayon, jefe del palmaj y gran héroe de La guerra de liberación. La cita es de Sefe a Palmaj, volumen 2, página 286. La traducción es literal. Solo nos quedaban 5 días antes de la fecha amenazante, el 15 de mayo. Vimos la necesidad de limpiar el interior de Galilea y crear una continuidad territorial judía en toda el área de la Alta Galilea. Las largas batallas habían debilitado nuestras fuerzas, y ante nosotros teníamos la gran tarea de bloquear las rutas de la invasión árabe, el literalmente plisa o expansión. Por lo tanto, buscamos medios que no nos obligaran a emplear la fuerza para hacer huir a las decenas de miles de árabes malhumorados que permanecían en Galilea, ya que en caso de una invasión árabe era probable que nos atacaran por la retaguardia. Intentamos utilizar una táctica que aprovechara la impresión creada por la caída de Safad asterisco asterisco y la derrota, ea árabe, en la zona que fue limpiada por la Operación Matate asterisco asterisco, una táctica que funcionó milagrosamente bien. Asterisco asterisco Safad cayó el 11 y 12 de mayo de 1948. Asterisco 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 la Operación Matate es número 7 en la lista anterior. Plan Dalet 19. Reuní a todos los mutuos judíos, que tienen contacto con árabes en diferentes pueblos, y les pedí que susurraran al oído de algunos árabes que un gran refuerzo judío ha llegado a Galilea y que va a quemar todos los pueblos del Jule. Deberían sugerir a estos árabes, como amigos suyos, que escapen mientras todavía hay tiempo. Y se extendió por todas las zonas de Jule el rumor de que es hora de huir. El vuelo contaba con miles de personas. La táctica alcanzó su objetivo por completo. El edificio de la comisaría de Alsa cayó en nuestras manos sin un disparo. Se limpiaron las amplias zonas, se eliminó el peligro de las rutas de transporte y pudimos organizarnos frente a los invasores a lo largo de las fronteras, sin preocuparnos por nuestra retaguardia. Como se dijo anteriormente, el considerables cuyos límites sólo podrían establecerse mediante una fuerza contraria adecuada. Un estudio del mapa de los teatros de operaciones enumerados anteriormente indicará que los sionistas estaban en el buen camino hacia el dominio militar completo de toda Palestina. El hecho de que no tuvieran un éxito total en sus planes no se debió a escrúpulos políticos o limitaciones técnicas, sino a la intervención largamente demorada de los ejércitos árabes regulares. Este punto lo reconoce Gigal Ayón, quien nuevamente estaba en una posición suprema para saberlo. Esta etapa de la guerra, que fue posible gracias a la gradual evacuación británica y terminó con la invasión de los ejércitos árabes al país, dio a la gana valiosas victorias. Gracias a la guerra ofensiva local, es decir, los planes C y D, se logró la continuidad de los territorios judíos y también la penetración de nuestras fuerzas en las zonas árabes. La huida árabe, que alcanzó un gran número, facilitó a nuestras fuerzas la supervisión de vastas zonas y fue una carga para el enemigo, que tuvo que dedicar todos sus esfuerzos a la absorción y organización de los refugiados. Es fácil imaginar el espíritu de derrota que los refugiados llevaron consigo a las zonas árabes. Si no fuera por la invasión árabe no se habría detenido la expansión de las fuerzas de la gana que podrían haber alcanzado, con el mismo impulso, las fronteras naturales del oeste de Israel, porque en esta etapa la mayoría de las fuerzas enemigas locales quedaron para aliados. Sefe Apalmach, volumen 2, página 186. Texto del Plan Himmel e Plan C. Mayo de 1946, sección sobre. Contramedidas. El texto que sigue está traducido del Sefe Toldot Haganah, Historia de la Haganah, volumen 3, Ed por Yehud Slatsky et el Abit, Biblioteca Sionista, 1972, apéndice 39, páginas 193943. R. El objetivo de un contraataque es atacar cada fuente al comienzo de un brote árabe para disuadir a los instigadores de los incidentes e impedir la participación y el apoyo de las masas árabes. Golpes contundentes y severos servirán para identificar y aislar a los elementos activos. D. Debido a la dificultad de enfrentarse directamente a las fuerzas árabes activas mientras llevan a cabo sus actividades, las contramedidas que adoptaremos tomarán principalmente la forma de operaciones de represalia. Como todas las operaciones de represalia, no siempre estarán dirigidas únicamente contra los ejecutores de una acción particular, sino que también estarán dirigidas contra otros grupos activos o quienes les brindan asistencia. C. Los contraataques deben ser apropiados en tipo a las operaciones que llevaron a la represalia. Estos ataques deben ser lo más inmediatos posible y afectar a grandes zonas. Los motivos de las represalias deben explicarse detalladamente a los árabes, utilizando todos los medios de comunicación disponibles, folletos, anuncios, emisiones de radio, etc. D. Es preferible que estas operaciones ataquen la retaguardia árabe en para socavar el sentimiento árabe de seguridad. E. Los contraataques deben dividirse en dos tipos, operaciones de advertencia y operaciones de ataque. Limitadas o únicas, y su objetivo será lo que esperarse en el futuro. Estas operaciones se ejecutarán en su parte en la misma zona en la que estaban activos los árabes, pero deben ir acompañadas de la más amplia cobertura mediática posible. El objetivo de las operaciones de será llevadas a cabo contra nosotros. Estas más amplia y a nivel regional o nacional. Ejemplo, si atacan uno de los medios transporte judíos con sus pasajeros, la respuesta debe de los medios de transporte árabes. F. Los ataques deben realizarse contra los siguientes objetivos. 1. Golpear al liderazgo político. 2. Atacar a los agitadores, a sus patrocinadores financieros y a otros. 3. Golpes a los ejecutores de las operaciones y a quienes les brindan refugio. 4. Atacar a oficiales y funcionarios árabes de alto rango. 5. Atacar el transporte árabe. 6. Atacar objetivos económicos vitales e instalaciones de agua, molinos harineros. 7. Ataques a aldeas, barrios y granjas utilizadas como bases de las fuerzas. Armadas árabes o para su organización, lanzamiento y retirada, etc. 8. Hacer huelga en clubes, cafés, reuniones, asambleas y similares. G. El objetivo del golpe a la dirigencia política es el siguiente. 1. Hacer daño a su propiedad. 2. Encarcelar a los miembros con el fin de mantenerlos como rehén o impedirles realizar sus actividades. 3. Expulsarlos o dañarlos físicamente de cualquier otra forma. Estas operaciones serán llevadas a cabo por individuos e árabes, por unidades del tamaño de un escuadrón o subescuadrón que estén equipadas con armas ligeras y cuya línea de retirada sea lo más segura posible. H. El objetivo de atacar a los agitadores y patrocinadores financieros es el siguiente. 1. Hacer daño a su propiedad. 2. Dañar sus imprentas. 3. Dañarlos físicamente. 4. 4. Expulsarlos o encarcelarlos en determinados casos. Estos objetivos se alcanzarán en la línea especificada en el apartado G. Y, el objetivo de golpear a los ejecutores de operaciones y a quienes acogerlos es el siguiente. 1. Expulsarlos. 22. Revista de estudios de Palestina. 2. Hacer daño a su propiedad. 3. Encarcelarlos en determinados con recopilar información. O mantenerlos como rehenes. Dichas operaciones serán ejecutadas por unidades del tamaño de un escuadrón o subescuadrón si en la operación pequeño y está cerca de nuestras bases, y serán ejecutadas por del tamaño. Está lejos de nuestras bases. J. Los oficiales y funcionarios árabes en la sección G anterior. K. El objetivo del ataque al transporte. 1. Ejecución de medidas punitivas vehículo individual mediante sabotaje. 2. Atacar servicios dañando vehículos y apuntando a viajeros sospechosos. 3. Destruir total o parcialmente la red de transporte árabe. Las operaciones mencionadas en el punto 1 anterior se realizarán dañando las estaciones de servicio situadas en dicho trazado, o saboteando sus vehículos. O deteniendo uno o más vehículos en la vía, evacuando a los viajeros y destruyéndolos. Las operaciones mencionadas en el punto 2 anterior se llevarán a cabo mediante emboscadas en la carretera, evacuación. De pasajeros, daño físico a los pasajeros sospechosos de ayudar activamente contra nosotros y destrucción de los vehículos. La operación será ejecutada por uno o dos escuadrones. Las operaciones mencionadas en el punto 3 anterior se ejecutarán mediante ataques a las estaciones de servicio y destrucción de los vehículos. La fuerza necesaria para tales misiones es uno o dos pelotones. L. El objeto de las operaciones dirigidas contra clubes, cafeterías, reuniones y asambleas, etc. es el siguiente. 1. Dispersión de reuniones incendiarias. 2. Cerrar los lugares antes mencionados cuando contengan conocidos líderes y agitadores para encarcelarlos o expulsarlos. 3. En algunos casos, es necesario demoler uno de los anteriores. Lugares mencionados después de evacuar a las personas de los mismos. 4. La fuerza necesaria para llevar a cabo tales operaciones estará determinada por las circunstancias particulares y variará desde un subescuadrón hasta un pelotón o más. 5. M. Atacar objetivos económicos árabes es difícil debido a la escasez de proyectos vitales. 6. Que, de ser alcanzados, paralizarían o dañarían gravemente la economía árabe. 7. Hay pocos proyectos industriales y la mayoría son de naturaleza no vital para la fabricación de tabaco, jabón, etc. Atacar tales establecimientos no siempre es de nuestro interés porque puede resultar en aumentar las filas de la fuerza árabe en decenas de personas de trabajadores desempleados. Esto no significa que estos objetivos deban ser eliminados de la consideración, pero consecuencias más efectivas posibles, como los de agua en zonas urbanas, los molinos harineros, la del aceite oliva, etc. La importancia de los ataques contra tales objetivos radica a su implementación a gran escala, ya local o regional. Atacar tales objetivos requiere los casos, una fuerza del tamaño de escuadrón para montar una operación contra un n. El objetivo de lanzar ataques fincas y caseríos es el siguiente. 1. Secuestro o expulsión de ¿Quiénes los asisten? 2. Castigar a las aldeas que brindan refugio a las pandillas, destruyendo su propiedad. 3. Atacar aldeas donde se encuentre una fuerza árabe armada. Para la ejecución de las operaciones mencionadas en el punto 1 anterior, consulte la sección y anterior. Para la ejecución de las operaciones mencionadas en el punto 2 anterior, la aldea estará rodeada por una fuerza cuyo tamaño variará con la circunferencia de la aldea. Y la resistencia que se espera de ella, e el tamaño de la fuerza variará desde un pelotón hasta una compañía. Una parte de esta fuerza, e al menos la mitad, entrará en la aldea y llevará a cabo actos de sabotaje, prendiendo fuego y haciendo volar objetivos. Sí. El objetivo es una acción punitiva general, se debe incendiar todo lo posible y demoler las casas de los instigadores y participantes en las operaciones. En cuanto a las operaciones en tres anteriores, se implementarán de acuerdo con los principios relacionados con los ataques a una fuerza hostil atrincherada. Cero, la mayoría de las operaciones deben realizarse al amparo de la oscuridad debido a la dificultad de movimiento durante el día. Además, se debe prestar la debida atención al regreso de los hombres y el equipo a sus bases. P. Para implementar de manera efectiva las contramedidas detalladas en este capítulo, es necesario establecer activas y extensas redes de inteligencia y reconocimiento y desarrollar las unidades arabistas. P. La propaganda tendrá un gran efecto en la medida en que se publiciten los incidentes y en el valor disuasivo que esto tendrá sobre las masas árabes. Por tanto, se debe organizar una extensa red de propaganda por los siguientes medios. 1. Radio. 2. Folletos. 3. Campañas de susurros difundidas por árabes o arabistas. Cada una de nuestras contramedidas debería ser ampliamente publicitada y resonar en cada aldea árabe. 24. Revista de estudios de Palestina. Apéndice B. Texto del Plan Dalet e Plan D, 10 de marzo de 1948, sección general. El texto que sigue está traducido del Sefe Toldot Hagana, Historia de la Haganá, volumen 3, Ed por Yehude Slatsky et el Abit, Biblioteca Sionista, 1972, apéndice 48, páginas 195560. 1. Introducción. A. El objetivo de este plan es hacerse con el control de las zonas del Estado Hebreo y defender sus fronteras. También aspira a hacerse con el control de las zonas de asentamiento y concentración judía situadas fuera del territorio. Fronteras del Estado Hebreo, contra fuerzas regulares, semirregulares y pequeñas que operan desde bases fuera o dentro del Estado. B. Este plan se basa en tres planes anteriores. 1. Plan B. Septiembre de 1945. 2. El plan de mayo de 1946 asterisco 3. Plan Yehashue, 1948. Asterisco asterisco. C. Dado que estos planes fueron diseñados para hacer frente a la situación dentro del país, en los dos primeros planes se refieren a la primera fase de incidentes, mientras que el tercer plan se ocupa de la posibilidad de invasión por ejércitos. Regulares de los países vecinos, el objetivo del plan D es llenar los vacíos del plan anterior. Asterisco. Este es el plan Jimmel o plan C. Asterisco. Esta es una versión temprana del plan D, llamado así en honor a Yehashue Globerman, un comandante de la Gana asesinado a principios de diciembre de 1947. El plan D en sí se finalizó el 10 de marzo de 1948. Plan Dalet 25. Tres planes y hacerlos más adecuados a la situación que se espera que prevalezca al final del dominio británico en el país. 2. Supuestos básicos. Este plan se basa en los siguientes supuestos básicos. a. El enemigo 1. Composición esperada de las fuerzas, las fuerzas semirregulares del Ejército de Liberación afiliado a la Liga Árabe, que operan desde bases ya ocupadas o bases que serán ocupadas en el futuro. Las fuerzas regulares de los países vecinos, que lanzarán una invasión a través de las fronteras, o operarán desde bases dentro del país en la región árabe asterisco. Pequeñas fuerzas locales que operan, o operarán, desde bases dentro del país y dentro de las fronteras del Estado hebreo. Las tres fuerzas se activarán al mismo tiempo de acuerdo con un plan operativo conjunto, en ocasiones, participará en una coordinación táctica. 2. Operaciones reales que se esperan del enemigo. Aislamiento, si es posible, ocupación de la Galilea Oriental, Occidental Galilea y el Negev. Infiltración en el corazón de la zona de Charón y Mekhege asterisco asterisco en en dirección a Liliya Erzliya y Tulcán Netanya, aproximadamente. Aislamiento de las tres ciudades principales, especialmente en relación con AVI, de interrupción de las líneas de suministro de alimentos y otros servicios vitales como agua, electricidad, etc. 3. Métodos tácticos esperados, ataques. 4. De las fuerzas regulares y semirregulares a asentamientos, utilizando armas pesadas de infantería, así como artillería de campaña, vehículos blindados y fuerza aérea. 5. Ataques aéreos contra centros dentro de nuestras ciudades, especialmente Tel Aviv. 6. Operaciones de acoso llevadas a cabo por pequeñas fuerzas contra arterias de transporte y asentamientos para dar directas a las operaciones mencionadas anteriormente. 7. Asterisco este era un ejército comandado y financiado por los británicos de la Transjordania del rey, Abdaya, cuyas unidades sirvieron en Palestina bajo órdenes del ejército británico hasta el final del mandato el 15 de mayo de 1948. 8. Asterisco asterisco o charones la llanura costera entre Aifa y Tel Aviv, siendo Emekhege su sección central en árabe Wadi al-Jawarit. Los otros dos son. Jerusalén y Aifa. O apoyo táctico. Estas fuerzas también llevarán. Instalaciones económicas vitales y ataques terroristas de las ciudades. b. Las autoridades. Este plan se basa en el supuesto general de que fuerzas de las autoridades británicas. En el caso de que las fuerzas británicas zonas, el plan deberá modificarse para Se emitirán instrucciones adicionales al respecto. c. Fuerzas internacionales. Este plan se basa en el supuesto de que no habrá negociaciones internacionales fuerzas estacionadas en el país que sean capaces de actuar eficazmente. d. Objetivos operativos. 1. Autodefensa contra la invasión de fuerzas regulares o semirregulares. Este se logrará mediante lo siguiente. Un sistema defensivo fijo para preservar nuestros asentamientos, proyectos económicos vitales y propiedades, que nos permitirá brindar servicios gubernamentales dentro de las fronteras del Estado, e basado en defender las regiones del Estado por un lado, y en bloquear las principales rutas de acceso desde territorio enemigo al territorio del Estado, por el otro. Lanzar contraataques planificados previamente contra bases enemigas y líneas de suministro en el corazón de su territorio, ya sea dentro de las fronteras del país, Palestina, o en países vecinos. 2. Garantizar la libertad de actividad militar y económica dentro de las fronteras del Estado, hebreo, y en los asentamientos judíos fuera de sus fronteras ocupando y controlando importantes posiciones elevadas en varias arterias de transporte. 3. Impedir que el enemigo utilice posiciones de primera línea dentro de su territorio que puedan utilizarse fácilmente para lanzar ataques. Esto se logrará ocupándolos y controlándolos. 4. Aplicar presión económica sobre el enemigo asediando algunas de sus ciudades para obligarlo a abandonar algunas de sus actividades en determinadas zonas del país. Plan Dalet 27. 5. Restringir la capacidad del enemigo mediante la realización de operaciones limitadas, ocupación y control de algunas de sus bases en áreas rurales y urbanas dentro de las fronteras del Estado. 6. Controlar los servicios y propiedades gubernamentales dentro de las fronteras del Estado y garantizar el suministro de servicios públicos esenciales de manera efectiva. Manera. 3. Asignación de deberes. En vista de los objetivos operativos esbozados anteriormente, a las distintas Fuerzas Armadas se les asignan las siguientes. Funciones. 1. Fortalecer el sistema defensivo fijo diseñado para defenderlas. 2. Zonas y coordinar su despliegue a nivel regional. Además, se deben bloquear las principales rutas de acceso del enemigo a las tierras del Estado mediante operaciones y medidas apropiadas. 2. Consolidación del aparato defensivo. 3. Despliegue en las principales ciudades. 4. Control de las principales arterias de transporte a nivel nacional. 5. Cerco de ciudades enemigas. 6. Ocupación y control de posiciones enemigas de primera línea. 7. Contraataques dentro y fuera de las fronteras del país. a. El sistema defensivo fijo. 1. El sistema defensivo fijo en las zonas rurales depende de dos factores principales, el uso de áreas protegidas con el fin de defender la circunferencia, por un lado, y el bloqueo de las principales rutas de transporte utilizadas por el enemigo, por el otro. 2. Las disposiciones de seguridad relativas a las zonas rurales, que originalmente fueron diseñadas para repeler pequeñas fuerzas enemigas, deben modificarse en términos de planificación y refuerzo para adaptarse a las medidas tácticas que se espera que empleen las fuerzas enemigas semirregulares o regulares. Esto se realizará de acuerdo con las instrucciones emitidas por la rama de operaciones encargada de la defensa y la planificación en las zonas rurales. 3. Además, si tomamos en consideración las medidas tácticas. Se espera que sean empleados por el enemigo, se deben hacer esfuerzos para hacer una transición de una defensa posicional a una defensa regional, de modo que la unidad de defensa sea la región y no la zona. 4. Para alcanzar este objetivo deberán adoptarse las siguientes medidas. 28. Revista de estudios de Palestina. a. Transformación del Estado Mayor Regional de Estado Mayor Administrativo a Estado Mayor General, selección de una ubicación, establecimiento de una red de comunicaciones, etc. b. Formación de una reserva móvil regional, que se reclutará entre las fuerzas asignadas a las zonas, que reforzar las fuerzas o llevar a cabo contraataques en las zonas dentro de cada región de acuerdo con planes preestablecidos. c. Adaptación e incorporación de los planes de fortificación y apertura de fuego de las zonas a los de la región, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las circunstancias geográficas y los tipos de armas utilizadas. Estos planes también deben coordinarse con las operaciones de las reservas móviles regionales. c. Los asentamientos que por su situación geográfica no puedan incluirse en un plan de defensa regional fijo deberán organizarse en zonas de defensa local. Por lo tanto, deberán estar equipados para bloquear las vías de transporte utilizadas por el enemigo o, si las circunstancias tácticas lo permiten, para controlar las alturas, levantar fortificaciones y barricadas, colocar minas, etc. Esto se hará además de activar el aparato defensivo de la zona. Se deben asignar fuerzas adicionales para llevar a cabo estas tareas, como se detallará a continuación. Estas especificaciones también se aplican a regiones aisladas. 6. Bloquear las principales rutas de transporte del enemigo. a. A las principales vías de transporte del enemigo que unen sus tierras con las tierras del Estado, tales como carreteras, puentes, pasos principales, cruces importantes, caminos, etc., deben ser bloqueadas mediante actos de sabotaje, explosiones, series de barricadas, campos minados, así como controlando las elevaciones cercanas a las carreteras y tomando posiciones allí. b. Se deberá establecer un sistema de barricadas además del sistema defensivo fijo. Los planes tácticos relativos a las barricadas deben adaptarse y coordinarse con los planes defensivos de las zonas situadas cerca de estas barricadas. También deberán coordinarse con los planes regionales de defensa si esto es posible desde el punto de vista geográfico. b. Consolidación de sistemas de defensa y barricadas. Para que el sistema defensivo fijo sea eficaz y se quiera proteger la retaguardia de este sistema, deberán realizarse las siguientes operaciones. 1. Ocupación de comisarías. Asterisco. Estas, comisarías de policía, eran en realidad fortalezas, 50 de las cuales fueron construidas por los británicos en toda Palestina después de la rebelión árabe de 193639 para controlar a la población árabe. 2. Control de las instalaciones gubernamentales cada una de las regiones. 3. Protección de las arterias de transporte secundario. 4. Montar operaciones contra centros población ubicados o cerca de nuestro sistema defensivo para evitar sean utilizados. Armada activa. Estas operaciones se dividirán 5. Montar operaciones de peinado y control según las siguientes pautas, cerco del poblado y realización de búsqueda en su interior. 6. En caso de resistencia, las fuerzas armadas deben ser aniquiladas y la población debe ser expulsada fuera de las fronteras del Estado. 7. Las aldeas que sean desalojadas en la forma descrita anteriormente deben incluirse en el sistema defensivo fijo y deben ser fortificadas según sea necesario. 8. En ausencia de resistencia, las tropas de guarnición entrarán en la aldea y tomarán posiciones en ella o en lugares que permitan un control táctico completo. 9. El oficial al mando de la unidad confiscará todas las armas, dispositivos inalámbricos y vehículos de motor de la aldea. 10. Además, detendrá a todas las personas políticamente sospechosas. 10. Después de consultar con las autoridades políticas judías, se nombrarán órganos compuestos por gente de la aldea para administrar los asuntos internos de la aldea. 11. En cada región, se designará a una persona, judía, responsable de organizar los asuntos políticos y administrativos de todas las aldeas y centros de población árabes que estén ocupados dentro de esa región. 11. C. Despliegue en ciudades principales. 12. Las posiciones se tomarán en las grandes ciudades de acuerdo con los siguientes principios. 1. Ocupación y control de las instalaciones y propiedades gubernamentales e oficinas de correos, 2. Centrales telefónicas, estaciones de ferrocarril, comisarías, puertos, etc. 2. Protección de todos los servicios e instalaciones públicas vitales. 3. Ocupación y control de todos los barrios árabes aislados ubicados entre nuestro centro municipal y el centro municipal árabe, especialmente aquellos barrios que controlan las vías de entrada y salida de la ciudad. Estos barrios serán controlados según las directrices marcadas por En caso de resistencia, la población será expulsada a la zona del centro municipal árabe. 4. Cerco del término municipal árabe central y su aislamiento de las rutas de transporte exteriores, así como la interrupción de sus servicios vitales e agua, electricidad, combustible, etc., en la medida de lo posible. 5. D. Control de las principales arterias de transporte a nivel regional. 1. Ocupación y control de lugares que dominan las principales zonas regionales. Arterias de transporte, como comisarías, bombas de agua, etc. Estos lugares elevados se transformarán en vigilancia fortificada, puestos que se utilizarán, cuando surja la necesidad, como bases para una fuerza defensiva móvil. En muchos casos, esta operación se coordinará con la ocupación de comisarías, cuyo objetivo es consolidar el sistema defensivo fijo. 2. Ocupación y control de las aldeas árabes que constituyen un obstáculo grave a cualquiera de las principales arterias de transporte. Las operaciones contra estas aldeas se llevarán a cabo según las especificaciones indicadas en el punto relativo al rastreo de aldeas. E. Las ciudades enemigas serán asediadas de acuerdo con las siguientes pautas. 1. Aislándolos de las arterias de transporte mediante la colocación de minas, la voladura de puentes y un sistema de emboscadas fijas. 2. Si es necesario, ocupando puntos elevados que dan al transporte. Arterias que conducen a las ciudades enemigas y la fortificación de nuestras unidades en estas posiciones. 3. Al interrumpir servicios vitales, como la electricidad, el agua y el combustible, o al utilizando los recursos económicos de que disponemos asterisco o mediante sabotaje. 4. Lanzando una operación naval contra las ciudades que puedan recibir provisiones por mar, con el fin de destruir los buques que transporten las provisiones, según. Así como realizando actos de sabotaje contra instalaciones portuarias. F. Ocupación y control de posiciones enemigas de primera línea. Generalmente, el objetivo de este plan no es una operación de ocupación fuera de las fronteras del Estado hebreo. Sin embargo, en el caso de las bases enemigas situadas directamente cerca de las fronteras que puedan utilizarse como trampolines para la infiltración en el tritorio del Estado, éstas deben ser temporalmente El significado en el original no está claro Ocupados y peinados según las directrices anteriores, para luego incorporarlos a nuestro sistema defensivo hasta el cese de las operaciones. Bases ubicadas en territorio enemigo que estén destinadas a ser temporalmente. Los territorios ocupados y controlados figurarán entre los objetivos operativos de las distintas brigadas teliscoas. G. Contraataques dentro y fuera de las fronteras del Estado. G. Los contraataques se utilizarán como medidas auxiliares para la defensiva fija G. Sistema para abortar los ataques organizados lanzados por fuerzas enemigas G. Regulares y semirregulares, ya sea desde bases dentro del país o desde fuera de las fronteras G. Los contraataques se lanzarán de acuerdo con las siguientes directrices 1. Ataques de distracción Es decir, mientras el enemigo lanza un ataque contra una de nuestras áreas, nuestras fuerzas lanzarán un contraataque en lo profundo G. De otra área controlada por el enemigo con el objetivo de desviar sus fuerzas en la dirección del contraataque 2. Atacar rutas de transporte y suministro en lo profundo del territorio enemigo Especialmente contra una fuerza enemiga regular que está invadiendo desde el otro lado de la frontera 3. Atacar bases enemigas en su retaguardia, tanto dentro del país, Palestina, como a través de sus fronteras 4. Los contraataques se desarrollarán generalmente de la siguiente manera Una fuerza del tamaño de un batallón, en promedio, realizará una infiltración profunda y lanzará ataques concentrados contra centros de población y bases enemigas con el objetivo de destruirlos junto con la fuerza enemiga allí posicionada 4. Alternativamente, esta fuerza puede dividirse para llevar a cabo Operaciones secundarias, como actos de sabotaje y desvío del transporte militar del enemigo 5. Rutas y arterias 5. Se incluirá una lista detallada de contraataques en la lista de objetivos operativos asterisco asterisco de la Fuerza Móvil Estratégica, Palmatch T 4. Deberes de las Fuerzas Armadas A. Asignación de funciones en el sistema defensivo fijo Consulte el apéndice C, a continuación Asterisco asterisco Esta lista no está en el original hebreo de este documento T.P.A.L.M.A.C.H. es la abreviatura de Plugot Máquets, es decir, Batallones Aplastantes En la primavera de 1948, esta fuerza estaba formada por tres brigadas Ejiftach, Jerel y Anegeb, que sumaban poco más de 8.000 hombres Véase Walidke Lidi, from Haven Tocanquest e Washington, Instituto de Estudios Palestinos, 1987-861 32. Revista de Estudios de Palestina 1. Corresponden a la Fuerza de Guarnición, Kim, asterisco las siguientes funciones Defensa de las zonas y de los puestos aislados y fortificados y formación de las reservas regionales 2. En el marco del sistema defensivo fijo, a las Fuerzas de Campaña, KIS, asterisco asterisco les Corresponden las siguientes funciones, Operaciones de bloqueo de Rutas de transporte enemigas 3. A tal efecto, a cada operación de bloqueo se le asignará, en función de su importancia y tipo, una unidad de Fuerza de Campaña específica cuyo tamaño sea adecuado a la naturaleza de la misión 4. Además, la Brigada de la Fuerza de Campaña en cuestión será responsable de las 5. Tareas relacionadas con la consolidación del sistema defensivo fijo, tal como se describe en el apartado 3 e b 3. En circunstancias especiales y excepcionales, las unidades de la Fuerza de Campaña podrán posicionarse en las regiones o zonas, o en posiciones aisladas y fortificadas, con el fin de reforzar la defensa zonal o regional. Es necesario hacer esfuerzos para reducir el número de estos casos en la medida de lo posible. 4. Además de los deberes detallados anteriormente, las responsabilidades de la Fuerza de Campaña en el contexto del sistema defensivo fijo generalmente consisten en montar contraataques locales que involucren unidades no más pequeñas que una compañía, y si es posible, se deben usar unidades más grandes, contra unidades enemigas mientras están atacar el sistema defensivo fijo para bloquear sus líneas de retirada y destruirlas. Estos contraataques normalmente se lanzarán desde bases operativas fijas que serán especificadas para la Fuerza de Campaña en el contexto de las tareas de las que es responsable en la región en su conjunto. Estas instrucciones requieren que las unidades de la Fuerza de Campaña se concentren lo más posible. Tanto como sea posible y no dividirse en unidades secundarias. 5. La cadena de mando en los casos antes mencionados se ajustará a la Adenda 1 de la Orden sobre Infraestructuras Regionales, de noviembre de 1947. 6. En circunstancias en las que el sistema de bloqueo y que la Fuerza de Campaña es responsable de defender se incorpora al sistema defensivo zonal o regional, el comandante del Batallón de la Fuerza de Campaña en cuestión nombrará al comandante a cargo de todo el sistema defensivo. D. 1. Además de las funciones asignadas a la Brigada de la Fuerza de Campaña en Kim es la abreviatura de Kyle Matzab, las tropas de segunda línea. En el otoño de 1947 eran unos 32.000. Véase que Lidi, de Haven a Canquest, 862. Asterisco asterisco Kiss es la abreviatura de Kyle Sade, las tropas de primera línea. El 1 de mayo de 1948 eran unos 30.000. Véase que Lidi, de Haven a Canquest, 861. Plan Dalet 33. En cuanto a la consolidación del sistema defensivo fijo, la Brigada también realizará las siguientes funciones. Consolidación de posiciones. En las ciudades. Control de las principales arterias de transporte a nivel nacional. Cerco de ciudades enemigas. Ocupación y control de posiciones enemigas de primera línea. Esto se efectuará de acuerdo con las funciones operativas asignadas a las distintas brigadas de la Fuerza de Campaña. Asterisco. Para llevar a cabo una o todas estas funciones, el Comando Supremo puede asignar a la Fuerza de Campaña unidades de la Fuerza Móvil Estratégica, Palmage, que constituyen las reservas a nivel nacional. 2. Durante el desarrollo de misiones conjuntas con la Fuerza de Campaña, las unidades de la Fuerza Móvil Estratégica, Palmage, quedarán bajo el mando de la Brigada de la Fuerza de Campaña que controla el área en la que operan dichas unidades. 3. Una vez finalizada la misión, las unidades del Móvil Estratégico la Fuerza, Palmage, se reincorporará a las Reservas Nacionales. 4. Deben realizarse esfuerzos para garantizar que el periodo durante el cual las unidades de las Reservas Nacionales sean asignadas a la Fuerza de Campaña sea lo más breve posible. C. 1. La Fuerza Móvil Estratégica, Palmage, es responsable de realizar contraataques dentro y fuera de las fronteras del país. 2. El Mando Supremo podrá reducir el número de funciones asignadas a una u otra de las Brigadas de la Fuerza de Campaña según lo considere oportuno, es decir, las relacionadas con el asedio de ciudades enemigas, el control de las rutas de transporte y la ocupación de posiciones de primera línea y asignarlas directamente a la Fuerza Móvil Estratégica, Palmage, en su lugar. D. Los distintos departamentos y servicios del Estado Mayor están obligados a completar las anteriores instrucciones de planificación en sus diversas áreas de responsabilidad y a presentar los planes a las Brigadas de la Fuerza de Campa.